Te conté Necesito hablar un momento contigo No puedo, estoy muy atrasada Es un minuto Doña Paula, ¿podemos hablar aquí? Sí, claro ¿Cómo no? ¿Y? ¿Se despertó Dionisio? Me parece que todavía no ¡Este hombre me saca de su casilla! ¡Dionisio! ¡Sal de la cama! ¡Te voy a sacar la oreja! ¡Te voy a... Todo esto es inútil, Alex Lucía, yo necesito saber Tú desapareces así de repente Y quieres que yo me quede sin reaccionar Sin decirte nada Bueno, ya, está bien ¿Qué es lo que quieres saber? ¿El por qué de todo esto? Alex, escucha, mira Lo nuestro fue una aventura sin importancia ¿Una aventura? Sí, se acabó, se murió Tú ya sabes, yo estoy con un hombre Al cual le debo mucho Y no entiendo No entiendo por qué viniste O sea que es un problema de antigüedad Él te conoce antes que yo ¿Es eso? Alex, por favor No compliques más las cosas ¿Qué? Él... Él es un hombre muy importante para mí Tú me dijiste que me amabas Me equivoqué Me equivoqué Y ahora... Ándate, por favor, Rodrigo Debe estar por llegar Espera Alex, nosotros no tenemos Nada más que hablar Yo tengo que hacerte una sola pregunta Escúchame Yo lo conozco hace más de un año No puedo ser los... Tú lo amas ¿Por qué quiere echarlo todo a perder? Ándate, Alex Ándate, por favor No me busques más allá Después dices que yo soy el que busco camorro Pero, Pepe Es tan difícil de entender ¿Cómo voy a dejar a la niña en la casa Un día domingo, encerrada? Ahora resulta que soy niñera también Pero si ya no está molestando en nada ¿No? Ay, no te pongas así Primero me haces hablar con tu hermano Porque si no capaz que se caiga a la casa Después tengo que salir contigo y la niña ¿Pero quién da creio que soy el viejo pascuero? Me dio pena ¿Y yo? ¿No te doy pena? Mi amor ¿No te enojes conmigo, por favor? Yo quería estar solo contigo Bueno, y no estamos solitos Me carga tener una chaperona al lado Ay, Pepe ¿Cuál chaperona? Si la niña ni siquiera nos mira Está bien Está bien Basta Bueno Yo no sabía que te ibas a enojar Está bien ¿Cambiamos de tema? Ella no sale nunca Yo trabajo La abuela no tiene tiempo Se lo pasa encerrada ¿Y a Miki? ¿Y a Miki? Sí Me dio pena Yo sé que tú no tienes nada que ver Pero Mírala Mírala como está jugando Tú no sabes lo que significa para ella salir un poco Perfecto Ahora están las dos dichosas ¿Qué tengo que hacer? ¿Levantar las manos al cielo y dar gracias a Dios? Está bien Llevémosla a la casa Mira las tortas que estoy haciendo Bueno, ¿y? ¿No querías irte? Vamos Olvígalo Hola, Ana María Buenos días, señora Esther ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien Gracias Siéntese Gracias Te voy a servir un café Elena Ya va a llegar Hace una hora que se está arreglando Así que ya debe estar lista Las chicas están en la piscina Sí Sí, hablé con ellas cuando entré Está bien, gracias ¿Sino azúcar? Sí, sin azúcar Elena salió ayer Sí Bueno, menos mal Le salió panorama Rodrigo vino ayer ¿Quién? Sí Después salieron a comer ¿Ayer? ¿Estás segura? Yo vivo aquí Rodrigo Qué cosa más rara Yo también lo encuentro raro Pero No he hablado todavía con Elena Así que no sé Lo que pasó Tómese su café Entonces debe haber llegado tarde, ¿no? Bueno Yo me retiro temprano A las 10 de la noche Ya estoy metidita en mi cama ¿Usted cree que ya se pelearon? ¿Quién es? Rodrigo y su novia Ah, no sé No sé Yo no sé nada Elena debe saber Bueno Ya va a llegar Apúrate, hombre Tengo que hacer la pieza Hoy es domingo Y quiero hacer el asado temprano Para alcanzar a descansar ¡Tienes cinco minutos Para salir de la cama! ¡Puchione! ¡Sángano! Buenos días, doña Pola Hola, Alicia ¿Quién es ese hombre Que está ahí abajo Con Lucía? ¿Ya llegó? Hace poco ¿Quién es? Bueno, ¿su novio, doña Pola, don Rodrigo? No No, no es ¿Cómo no? No, ese no se llama don Rodrigo ¿Ah, no? Ay, yo no entiendo nada No estaba de novia con ese tal don Rodrigo Ah, no sé O sea, no sé con quién está Lucía Pero, eh Su novio se llama don Rodrigo Eso sí que lo sé Dijo que era un amigo suyo Pero no tienes cara de amigo Ah, yo no tengo la menor idea Doña Pola Todo esto me está oliendo bastante mal Bueno, pero puede que sea un amigo O un doliabo Y se puso a temblar cuando lo vio Es que ya es así, doña Pola ¿Temblona? Bueno, es más bien tranquila Casi se cayó de la escalera cuando lo vio Bueno, bueno Yo no tengo por qué meterme, pero No quiero quitarme lío en esta casa ¿No ves? Un borachín Uno se casa con un hombre elegante, buen mozo Sobrio Y al cabo de un tiempo Pasa lo que usted está viendo, eh Un borachín Ay, pobrecito, doña Pola Pobrecito 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 Son los ratones chicos Que nacen sin pelo Pobrecito Pobre hío Hío Por qué miseria Maquiafato hío Ahora voy a hacer una fiesta No me cabe en la cabeza Tú no amas a ese hombre Yo lo puedo ver en tus ojos Alex, por favor Tengo que terminar de arreglarme Rodrigo debe estar por llegar ¿Qué pretendes? Arruinarme la vida Y tú arruinaste la mía No fue mi intención Te lo prometo Yo no quise herirte Dios sabe que es verdad Pero ahora ándate Ándate, por favor Lucía Tú no amas a ese hombre Tú vas a arruinar tu vida No, no, no No, no, no No, 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 no No me importa que no, hija Yo te amo Alex, ¿de qué sacamos con eso? Olvídame No puedo Es la única forma No, tú no te has casado todavía ¿Y qué quieres que me arrepienta ahora? Yo te amo, Lucía Ya ¿Qué quieres que te deje? Alex, por favor Suficiente Enfrentemos las cosas Hablemos con él No quiero No quiero No te das cuenta Ya me equivoqué Te lo dije Amas a Rodrigo Lo nuestro fue Una ilusión pasajera Mírame Ándate, Alex, por favor Ándate ¿Ya? Lucía, te adoro A esa es la cabeza Para pensar Para eso Un triquito un santo Hola, Lucía Ponla ahí ¿Tú ya Tomaste? Sí, hace rato Venga para acá entonces Un poquito Un poquito más Adiós Amigo Se sirve un cafecito ¿Cuál es la historia? Nos envidieron Ana María No tenía idea Que estabas aquí Por Dios Que te demoras en arreglarte Es que no soy tan linda Como tú, mamá Estás regia Gracias Ay, me odio, me odio Tengo un hambre a trombo Voy a comer todo ¿Y cómo te fue ayer? Bueno, ayer Es porque Yo Ya le dije que Rodrigo había venido ¿Qué te parece? ¿Ya se apareció? ¿Y a qué vino? Mira, yo no me lo sé explicar muy bien Pero En el fondo Fue puro aburrimiento Aburrimiento Ese noviazgo no va a durar Más de dos meses Te lo advertí, cariño ¿Qué habrá pasado con Lucía? La mandaron en la camita Tempranito Ay, no lo puedo creer Créemelo Bueno Fueron a comer ¿Y? Fuimos Yo quise negarme Pero no hubo caso Tú sabes cómo son esas cosas Además Yo te iba a llamar por teléfono Pero No me dio tiempo Salió corriendo No, yo igual no hubiera ido Eso pensé No lo entiendo El día que presenta a su novia Todo el mundo La deja plantada en su casa Parece que tú no conoces a los hombres No, Rodrigo no hace esas groserías Ningún hombre lo hace Hasta que no tiene la ocasión de hacerlo Y Rodrigo no tiene por qué ser una excepción ¿Pero qué habrá pasado? ¿Por qué la habrá dejado sola justo el primer día? Mira Él no entró en detalles Pero a mí me tinca, me tinca que pelearon Que bien empezó el noviazgo, ¿no? No es tan serio como tú creías, linda Puedes empezar a sonreír Bueno, fueron a comer y ¿Y después qué hicieron? Bueno, si quieres decirte la nomería No me atrevo Es que no sé No sé cómo lo vas a tomar tú Bueno, ya Ya Me invito a bailar Sí, pero yo no acepté Me negué sistemáticamente porque Yo no podía arriesgarme Hiciste muy bien Yo no opino igual Deberías haber ido ¿Cómo te iba a hacer yo una cosa así a ti? Ay, Elena, por favor Qué tontería Somos amigas, ¿no? Deberías haber ido Así habrías tenido más para contar Bueno, la próxima vez lo haré Lo que conste que lo hago por ti Nada más que por ti Gracias Cuenta conmigo Oye, ¿y Leo? Salió con Diana ¿No estarás equivocado? No, creo que fue a una piscina por ahí ¿Leo y Diana? Sí, ¿por qué? ¿Qué tiene? Pero si ella no lo soporta Ay, no sé Lo cancha esas cosas Pero es que el limpillo Se le va a tirar el dulce a Diana ¿Y por qué no fuiste con ellos también? ¿Y si no me invitaron? Si ella a mí nunca me invita a nada Están más detrás de ella, ¿no? No me invita a mí Me invita al ciego Que le va a dar más que hacer No sé, no lo entiendo Pero Leo a Diana No le cae muy bien Eso es lo que me tiene metido ¿Terminaste? Sí, sí, sí Leo y Ana Oye, Diana Esto va a quedar abierto ¿Por qué? ¿Y si me roban la ropa? Oye, ¿tú dónde tienes la cabeza? Esta es una casa de gente honrada Que tiene mucha plata Y nadie se va a interesar en tu maldita ropa, Leo Oye, no tiene nada que ver Una vez fui a un gimnasio súper elegante Y me robaron los cigarrillos Sí, esto sí que es el colmo Mira, vamos a ir a conversar ahora con Mónica Y Antonieta ¿Ya? Te va a portar muy bien Me parece un panorama estupendo Oye, pero te vas a portar bien, ¿me viste? Pues nada, yo soy un caballero andaluz Andaluz Hola Hola Hola, ¿qué tal? Hola Hola, hola Hola, siéntese Ven, siéntate, siéntate aquí Ya Aquí Sí, no, está todo listo Pero déjame ayudarte Sí, pero sí estoy bien ahí, gracias ¿Qué tal? A ver, ¿puedo dejar mi toalla por aquí? Ay, no No, estas son mis piernas Déjala un poquitito más allá Toma Esta Escucha Parece que ya empecé a meter la pata No te hagan ni un problema en esta casa Todo el mundo mete la pata Bueno, mira, ahora cuando quieras moverte Tú me dices, ¿ya? Bueno Lo que pasa es que Yana es mi lazarillo Oye, ¿tu abuelita será tu lazarilla? ¿Yana? No, si él ya me conoce No se preocupen ¿Y dónde se conocieron? Lo que pasa es que, claro Yo vivo en la pensión O sea, la mamá de Yana Es la dueña de esa pensión donde yo vivo ¿Entiendes? Sí, claro Tú eres trigueña, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo lo sabes? Ah, es que yo no me equivoco nunca No, lo que pasa Las trigueñas Mira, mira, mira Lo que pasa es que en realidad Él lo dice al tuntún así nomás De repente se equivoca A veces le asciende Tuntún, yo no me equivoco nunca A ver, ¿y yo cómo soy? A ver Tú eres rubia Leo, no, si él no se equivoca nunca Nunca Me equivoqué, ¿eh? Ah, por el viento Es que no está a mi favor Claro, claro Que yo generalmente descubro las cosas Por el olor o por el tacto también Leo Ah, tal vez el cigarrillo, ¿ves? Toca Acá Ah, piel blanquita Luego bronceada por el sol Leo Tienes el pelo negro Te pasa Pero lo estás diciendo al tuntún Ella podría ser colorina también No, no, no Las morenas tienen una textura muy especial No, bueno Obviamente Él tiene el tacto Y el olfato mucho más desarrollado Sí Más sensible En todo caso Eres muy simpático, Leo Gracias Oye, morena Dime Tus piernas Las tienes gorditas, ¿no? Sí, más bien ¿Gorditas? ¿Cómo supiste eso? Me encantan las piernas gorditas Porque las flacas Ah, qué bueno Siempre escucho Cuando doy un par de piernas gorditas Sueltas por ahí Oye, Leo Yo estoy teniendo Se bien adiccionada Pero tú me aprendes Muy caldo Bueno Ya es hora de que nos vayamos ¿Ahora? Sí, ¿por qué quieres? ¿Que le dé una insolación a esta niña? ¿No ves lo fuerte que está el sol? Tengo sed María Angélica Ahora no, por favor No moleste ya Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué le contestas así a la niña? Bueno, porque está inventando Pues no sé Después le compramos algo Ven Yo te voy a comprar un helado Bravo Quiero una de limón Por fin se te ocurrió No, tú te quedas aquí ¿Cómo? ¿Y a mí que me coman los sapos? ¿Quieres un helado? ¿De qué? De piña Bien, te lo traeremos Vamos, María Angélica Y no reclames Tú fuiste la de la idea Yo creo que el mostrador tendría que ir para aquí Sí Sí, pero no muy pegado a la pared Pues hay que dejar un poquito de espacio atrás Para poder meterse No, sí, claro Pero tiene que ser un mostrador No muy grande Tiene que ser chico ¿Ah? Sí O sea, bajita Sé lo que hay que poner aquí, Eduardo Pero eso que no puede faltar Es plantería Tenemos que llenar Esta pared con estantería Esa pared con estantería Y esta pared con estantería Es la única parte Que no hay que poner estantería Aquí en la puerta No, pues hay que encantar Oye, pero va a salir caro Con el asunto de la madera Tranquilo, tranquilo Tranquilo Si tengo un amigo Que trabaja en demolición Pues con las demoliciones Aquí está Pues usted en quiera Perfecto Le recibo unas vigas ¿Y esto? ¿Todavía está pelado? ¿Qué quiere? Son todos Sí, arrendamos recién No somos máquinas ¿Pero cómo está? ¿Usted es el maestro Que arregla las llaves? Eso dicen Porque doña Pola me dijo Si le podía ir a arreglar Una llave de la cocina Ah, ya comenzó la explotación Es que, ¿sabe lo que pasa? Que hablando sin herramientas Sí, por un toro Doña Pola es muy precavida Ya le tiene un alicate Y un martillo ¿Será suficiente, no? Ah, sí, no sé No sé Llegué más rato Le he hecho una mireita ¿Sí? Oiga, pero ¿Qué? Cóbrele caro, mi amigo Cóbrele caro Porque ella nos cobraría El aire si pudiera Oiga, don Toro Nosotros tenemos que tratarla bien Nos cobró bien poco Por el arriendo Uy, uy, uy Claro, claro Y el partido que le va a sacar a esto Mejor ni pensarlo, ¿no? Sí Oiga, don Toto Usted anda como Perdónenme, está como Recién levantadito usted, ¿eh? ¿Está bueno? ¿Y qué quiere vos, mijo? No, sí, toqué casi hasta las cinco ¿Tocó? Claro Es que don Toto maltrata un contrato No, Eduardo No lo maltrato Lo toco Mucho más Me sensibilizo con él Oiga, don Toto Disculpe, ¿usted Trabaja hasta las cinco de la mañana? Oiga, tiene que cuidarse A sus años no le convene En un carrete tan largo ¿Usted quiere ofenderme, amigo? ¿Me está tratando de viejo? No, 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 no Tranquilo, tranquilo, don Toto Aprovechando que está aquí Háganme una sugerencia Miren, cualquier policía que se exprese Tiene que poner una foto Una afiche, un retrato de alguien Aquí en la pared Ya, algo ¿Una foto? Sugiera, ¿qué les parece Una foto del nuevo presidente? Bueno, sí, ya sé Que no hay que mezclar La política con los negocios Déjeme pensar Ah, una foto de una niña En ropa Ah, sexy Tipo Marilyn Monroe Ah, tipo Marilyn Monroe ¿Qué le parece? Eh, don Toto ¿Por qué no se va a dormir Un poco mejor? ¿Qué pasó? ¿No les gustan mis ideas? ¿Saben entonces Lo que pueden hacer? Tomarse una foto De ustedes dos Tomaditos de la mano Colocarla ahí Adiós ¿Sí te arriesgo mal genio? Hola Hola ¿No le dijiste Que ibas a llegar en la noche? Sí Pero cambié de idea Lo que pasa es que Se me envuelve el panorama Uy, a mí también Nada me resulta ¿Y qué pasa aquí? Que no hay nadie Está tan vacío Pero si hoy Domingo justo Se manda el camión Eh, no hay nadie ¿Y Leo? Eh, se fue a la piscina Con Yana ¿A la piscina? ¿Qué piscina? Parece que la casa Es la patrona de ella Dime ¿Tú sabes cómo se llama El tipo ese Que se va a casar con Lucía? Eh, Rodrigo ¿Rodrigo se llama? ¿Sí? ¿Tú lo conoces? No No Bueno, yo me voy a estar A mi pie Estoy muy cansada Bueno, si quieres Después podíamos ir A dar una vuelta Sí, puede ser Ya Ay, Dios mío Todos se conocen Yana, Elena Lucía y Alex Ahora Rodrigo Que va a casarse con ella Necesito tener mucho cuidado Cuando vaya a la casa de Elena Y con Yana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Qué tipo este, ¿no? Oye, recibí la colección Muchas gracias Ah, sí Sí No, es un servicio Muy práctico y rápido Basta con firmar el papelito Y al día siguiente Le entregan la colección A su domicilio ¿Alguien de libro? Sí ¿Tú lo compraste, Elena? Claro Pues la tienda le compré Sí Pero yo sé que fue Por consideración a Diana No Nada que ver Perdóname que te diga Pero qué joven Qué tesoro Qué simpático Tiene un humor Que me fascina Gracias, señorita Ay, me dijo señorita Vamos para el resto de la vida Hola ¿Qué dicen las doncellas? Aquí estamos bien ¿Y tu hermano dónde está? Ah, no me preguntes, Antonieta No lo he visto ni sábado ni domingo Ah ¿Y no sabes si se va a aparecer por acá? No, no, lo dudo Oye, mi madre está en aquel grupo, ¿no? Llegó recién Oye, ¿y quién es ese tipo que está ahí Que no lo conozco? ¿Un amigo de Diana? Me dio raro, ¿no? Es ciego el pobre ¿Ciego? Ah, sí, pero genial Increíble Entonces si era verdad ¿Qué cosa? Nada Nada Florinda ¿Habrá algo fresquito para tomar? Sí, señorita De la frigidera y juguela No, 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 no Gracias No tengo nada Oye, ¿tuves que arreglarle así nomás? En realidad esta cuestión habría que cambiarla Pero como hoy día está todo cerrado Ojalá funcione Ojalá ¿Y el alicate que yo dejé aquí encima? ¿Qué? ¿Cómo que el alicate que yo dejé aquí encima? Yo no vi nada Yo estoy seguro que lo dejé aquí Ha firmado en este trato Lo dejé aquí Aquí Ahí está el alicate ¿Va? Leo ¿Sí? Si yo te pido un favor, ¿tú me lo harías? Claro, por supuesto Fíjate que anda un tipo molestándome ¿Dónde? ¿Quién? Es Walter Él está pololeando Con la hija de Elena Y yo no quiero que se me ande lanzando ¿Ah? Bueno, ¿y qué quieres que haga? Mira, hace rato que está mirando para acá Lo más probable es que dentro de poco sea que caer por aquí ¿No? Ajá Entonces si él me llegara a hacer alguna insinuación de algún tipo, alguna cosa rara Tú le dices que eres mi pololo ¿Ya? ¿Puede ser? Bueno, claro ¿Sí? Anda detrás de ti, ¿eh? Sí Me da una lata Bueno, tú sabes, yo le dije que mi pololo era ciego Bueno, el ciego soy yo Mira, me estás usando, ¿eh? Bueno, un poco Pero tú se lo puedes confirmar ¿Ah? No, si no te preocupes ¿Es cierto? Tú se lo confirmes, ¿ya? Si él llega, él se la va a ver conmigo, no te preocupes Ya, gracias, Leo Ah, listo, ¿no te dije? Ya, ahí viene para acá ¿Ah? Viene para acá No, no, yo me encargo de esto Hola Hola, Walter Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú? Muy bien, qué gusto verlos aquí Mira, él es Leo ¿Qué tal? Hola, Leo Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien Gusto de verlos aquí al lado de la piscina Oye, sí, este es un lugar realmente fantástico Sí Sí, lo estamos pasando muy bien Me alegro Sí, ¿no es cierto, Leo? Sí Diana me había hablado mucho de ti Ah, sí, ah Sí Va Es una pena que no pueda ver la belleza de tu polola ¿Qué polola? Sí, yo no tengo polola Bueno, Diana me dijo que... No, sí, con Diana somos súper amigos, nada más ¿Ah, sí? Sí, sí, yo vivo en la pensión de su mamá Ay, qué maravilloso ¿Qué dijiste? Nada Así que... Era una broma la que me hiciste ¿Ah, yo? Sí, sí, todo ese asunto de tu polola lo sirve Lo que pasa es que Diana es muy buena para las bromas Ella tiene un genio, pero de los mil demonios ¿Ah, sí? Sí Sí, increíble Ahora, si tú la llamas por su apodo Sí Ahí sí que prepárate, ¿eh? Porque agarra un cuchillo de cocina y es capaz de partirte por la mitad Oye ¿Tú sabes si ella está pololeando? Mira, a ella le encanta pololear, ¿eh? Le gusta tanto que... Que no tiene pololo fijo, ¿me entiendes? Por eso le gusta andar con varios hombres a la vez ¿Ah, sí? Es muy liberal No me parece tanto Así es, pues, increíble como uno se puede equivocar a veces Así que tordito, ¿eh? Ajá No, pero mira, broma aparte, en realidad ella es fantástica como mujer, ¿eh? No, sí, sí, yo creo exactamente lo mismo Así que, si quieres arriesgarte, bueno, compadre, ánimo y así la puedes conseguir Por lo que veo, tú la conoces muy bien Sí, es que vivimos juntos en la misma pensión ¿Ah, sí? ¿De hace mucho tiempo? ¡Uh, mucho tiempo! Compadre, creo que vamos a ser muy buenos amigos Pero no me cae duda, compadre ¿Cómo dijiste que te llamabas? ¿Leo me llamo? Leo, Leo Yo, yo me llamo Walter Ah, vamos, estrechemos estos cinco entonces Y para sellar nuestra amistad ¿Por qué no me consiguen un traguito por ahí? ¿Ah? Sí, 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 es que por acá Déjalo por mi cuenta Oye, ten cuidado con la piscina No, 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 no Yo no pienso así, Linda Yo no pienso como tú Porque yo digo que después de tanto, pero tanto tiempo Rodrigo no tenía derecho a hacerte una cosa así Linda, Rodrigo tenía derecho a hacer lo que quisiera Porque no estábamos comprometidos ¿Por qué, mijita? ¿Por qué? Porque tú eres muy blanda Perdóname que te lo diga Ay, todo el tiempo me repiten lo mismo ¿Qué quería que hiciera? ¿Que le pusiera un puñal en el pecho? En cierto sentido, sí No, yo no tengo carácter para eso Estamos en una guerra, mijita Esto es una guerra Y todo el mundo pelea con ametralladora Con bazooka, con revólver ¿Y con qué vas a pelear tú? ¿Con palo de escoba? Hilda, cuando las cosas no se dan De nada sirve estar armada En el caso de Rodrigo, sí, sirve ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque él es un hombre dócil Es un hombre manejable ¿Rodrigo dócil? No Parece, pero no lo es Discúlpame que te lo diga, Ana María Yo pienso que tú le entregaste a Rodrigo en bandeja a esta niña Hilda, ¿tú sabes que existe algo que se llama amor? Ay, no me diga Todavía existe Ah, se me había olvidado esa parte Hace tanto tiempo que se voló por la ventana ¿Qué? El amor, niña, el amor Sí, lo sé ¿Sabes? Yo estaba segura de que Rodrigo amaba a esa joven Pero después de lo que pasó ayer Sí Elena me contó todo ¿Tan rápido? Pero tú no sabes que Elena Es decir, es más eficiente que un satélite Parece que las cosas no funcionaron muy bien ayer, ¿no? Imagínate si es así al principio ¿Cómo va a ser después? Sí, pues Ahora tenemos que esperar Y ver qué pasa Esperar, de acuerdo, esperar Pero no sentada, mi hijita No sentada Sentada no se saca nada Finalmente me vas a convencer De que todavía tengo una chance Pero si la tienes, Ana María Estoy segura que la tienes ¿Y? ¿Descansaste un poco? No, la verdad no todo lo que hubiera querido Pero es que no pude Yo tampoco ¿Sabes qué? Me latean los domingos No hay a qué hacer Sí, es verdad A veces pasa eso ¿Y por qué no fuiste a la piscina? Ah, porque no me guste ir sola El Frula es el único que me acompaña en estos casos ¿Quién es el Frula? El Frula es un tipo que vive aquí Claro que está afuera hace casi un meña Yo creo que él es la única persona en el mundo que realmente me quiere ¿Y tú? No, es un buen amigo nomás ¿Y dónde está? Él es jockey Anda haciendo un curso ¿De jockey? Oye, es que le fascinan los caballos Yo creo que él al final va a lograr ser un buen jockey Vas a ver tú ¿Sí? Sí Lo que pasa es que hasta ahora no ha tenido mucha suerte Pero la va a tener La va a tener ¿Sabes qué? Ahora interrumpió su curso para irse con Con un entrenador amigo suyo A un... Aras No sé dónde Pero parece que va a llegar la semana que viene ¿Y lo has echado mucho de menos? Bueno, es que me da vergüenza decir, ¿ah? Porque... ¿Qué? Es un poco egoísta Lo que pasa es que me acuerdo de él cuando no tengo nada que hacer Cuando estoy sola Uy, pero eso es muy feo Bueno, pero tú me preguntaste Porque yo te estoy diciendo la verdad Bueno, ¿vamos a salir? Ahora ¿Y por qué no? ¿Estás esperando a Leo, acaso? No ¿Por qué? No, por nada Bueno ¿Vamos o no vamos? Bueno, ya, vamos Ya, ya Vos realmente no te ves nada de bien Mañana te voy a llevar a ver un médico amigo Ay, no Rodrigo No es necesario ¿Pero cómo que no? Yo pensaba encontrarte radiante Feliz Y mira, mira con la cara que estás Pero si no tengo nada Ya te lo dije Tú tienes esa manía de los médicos Estabas verde cuando te pasé a buscar a la pensión ¿Ese es mi color natural? ¿Nunca te habías dado cuenta? Mentira Porque yo me fijo muy bien en todo lo tuyo Rodrigo Sí, sí, ya lo sé Nada de médicos Yo Yo quiero casarme de blanco Ah, pero me parece estupendo De blanco y con Con un ramo de novia en las manos ¡Qué magnífico, lindo! ¿No te importa? Mira, si me vuelves a hacer una pregunta tan tonta como esa Te tiro a la piscina ahora mismo Siempre soñé entrar Entrar a la iglesia de blanco como todo el mundo Pero con el tiempo Ese sueño lo perdí Mira, puedes escoger el vestido y la iglesia que quieras ¿Cuándo? Bueno, yo creo que ya puedo empezar a preparar todo para... Yo quiero, yo quiero que sea lo antes posible ¿Puede ser? ¿De por qué? ¿Qué tienes miedo que me arrepienta? Sí Sí Es eso Ah, mira Mañana Yo creo que puedo fijar la fecha Rodrigo, perdóname Yo siempre he sido así Le tengo miedo a todo No he sido feliz Por eso tengo miedo de no merecer tu cariño, tu amor Tontita Tontita Sácate esa idea de la cabeza Ahora conmigo Vas a empezar una vida completamente nueva Y eso es tan cierto como este sol que nos alumbra Perdóname por favor Yo le tengo un miedo horroroso a la vida, la verdad Siempre me he ilusionado, pero había jugado conmigo Y no quiero más esos juegos No quiero sufrir más Ay, Lucía, mi amor Yo te amo ¿Tú crees que sería capaz de hacerte sufrir? No No, yo sé que no Mi amor De ahora en adelante Nada podrá separarnos Nada Esta cuestión parece goza del demonio en realidad Yo estoy seguro que dejé aquí el alicate que encima Oiga, ¿no lo habrá tomado el niñito este cabrito chico que anda por aquí a veces? Oiga, el demonio, pero acá Don Pedro está seguro de que no lo dejó allá afuera Pero estoy completamente seguro Pusión de la pola aquí, aquí, lo dejé aquí Ah, don Dionisio Él tiene la manía y la herramienta A lo mejor la tomó para arreglar alguna cosa Él tiene que haber sido El Dionisio anda con la mona No se puede ni tener el pie ¿Han dado un dato por aquí? No, señor Claro ¡DON TODO! No será una broma de mal gusto Ah, yo sabía que me iban a echar la culpa a mí No, 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 él estaba afuera conmigo, doña Pola Justo Bueno, entonces el alicate le salieron patas Y salió corriendo por esa puerta Bueno, yo voy a tener que ir a la casa a buscar herramientas Por último, con ese alicatito no íbamos a hacer gran cosa también Sí, buena idea De una carrelita, apúrate Sí, sí De lo que sí está claro, doña Pola Que aquí no hay nada Alguien está tratando de volverme loca Toda la semana desaparece algo Lo lápiz de pasta Mejor ni hablar Oye, pero no me ha merecido, doña Pola Yo no tengo nadie en eso Sí, el otro día fue la medalla de Leo Ah, no, 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 esa Leo la perdió en la calle Y después vino a armar lío aquí No, doña Pola, que ahí tengo el pollo Pero Florintita Se oiría capaz que los pollos coman alicate ¡Basta de broma pesada! ¡Basta de broma pesada! Aquí estamos todos trabajando Y usted haciendo broma Pero, doña Pola, ¿a quién se le ocurriría robarse un alicate? Le creo una tijerita para cortar la uña Pero un alicate ¡Qué bueno que lo mencionó! ¿Qué pasó con mi tijerita de uña que le presté el mes pasado? ¡Oh! ¿No se la devolviste? Yo se la devolví a usted ¿A mí? ¡No! ¿Y quién le autorizó a prestársela a él? Doña Pola, es que sabe que este pobre niño Tenía la uña del dedo gordo así de larga La tenía casi incornada ¡Dios, Benedetto! Se cortó la uña del dedo gordo de la pata Como un tijerita ¿Pero no era la tijera para cortar las uñas? ¡Pero la uña es de la mano, no de la pata! Para la uña de su dedo gordo se necesita una tijera de podar ¡Ay, cómo sabe usted eso! Es que te estuvo mirando tus piececitos de niño ¡Ya! ¡No se tome confianza conmigo, tonto! ¡Alto ahí! Bueno, y quiero saber de mi tijerita Un momento Voy presto a buscarla a mi habitación Sí, si yo se la devolví ¿No se habrá caído por el desagüe? No, 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 no creo porque este tiene desgrasador Y no, no, por el desagüe no cae Alguien está jugando a esconder la cosa en esta pensión Pero yo voy a descubrir quién es ¡No ayudo! ¡No ayudo por la mía madre, por San Gerardo! ¡Porque este gana! ¡Y se creen de la cosa en mi pensión! Me voy a confiar nunca más en Tilo, vas a ver ¿Tú no entiendes las bromas, Diana? No, no lo entiendo Porque resulta que este tipo ahora no se me va a despegar nunca más Y lo único que va a hacer es crearme problemas ¿Qué te costaba haberle dicho que eres mi pololo? ¿Ah? No me gusta mentir Ya cambiamos de tema Me las vas a pagar, me las vas a pagar, vas a ver Oye, descríbeme a Elena, a ver cómo es ¿Es bonita? ¿Cómo es Elena? Ah, bueno, es buena moza Es alta, es velta Es madura, pero no representa la edad que tengo ¿Pero es atractiva? Sí, López, sí, es atractiva Tiene los ojos grandes, tiene buen cuerpo, es estupenda ¿Ya te comprendes? ¡Guau! Ese es mi tipo Sí, tu tipo, tu tipo son las saldas que gaten ¡Fresco! ¡Ay! Oye, no hay nadie en la piscina, ¿no? No, ¿por qué? Que ya no doy más de calor Y me voy a meter al agüita Pero por favor, con cuidado Sí, oye, a ver ¿Cuál es el lado profundo de la piscina? Hacia allá, al otro lado, para allá Pero por favor, ten cuidado, ¿ya? Sí, sí, sí Oye, estás hablando con un profesional, Viviana Sí, profesional ¡Ay! Ya, nada, nada No, nada ¡Ah! 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 ¡Ah, ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabrina pasa en la parcela de Valeria? Mentira. Porque me encanta escribir cartas. No te puedo creer. Ah, ¿entonces me vas a ayudar? Claro, aunque esa no sea mi especialidad. ¿Ah no? ¿Cuál es tu especialidad? Es que estás de amor. ¿A ti te gustan las verdades? Claro, ¿por qué? Ahora vas a oír una bien actual. Rodrigo. ¿Tú allí saliste a comer con Elena? Que estás de frío. Tzme. ¿Estas de restauración? CC por Antarctica Films Argentina